¡Suscríbete al canal! ¡Oh, ahí hay uno! ¡Dispárale! ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿No te dejamos concentrarte? ¡Aquí tenemos a un valiente! ¡Dispare a los boss cuando aparezca! ¡Está bien! Si advierta a suficientes ganará un premio. ¡Incluso el estudio de un extra se acaba con la anarquista Daisy Fitzroy! ¡Esos bugs están creciendo de miedo! ¡Muy bien! ¡Ya casi lo tiene! ¡Esos bugs están creciendo de miedo! ¡Aquí está! ¡Dispare a Fizzroy! ¡Fizzroy vuelve a eludir la muerte! ¡Un disparo en toda la vida! ¡Esos bugs están creciendo de miedo! ¡Luvia se alegra de contarlo entre sus hijos! ¡Disfrúzelo! ¡A todos los tiradores hábiles! ¡Los dos papulianos sueltos! ¡Quien nos protege! ¡Piejo marido! ¡Sí! ¡Despare aquí mismo su valor! ¡Vale, pero no sé distinguir unos de otros! ¿Es que no tenéis ni idea? Los disparadores ofrecen ayudas más agresivas, como hacer que eches fuego por la boca o tonterías chicas! ¿Y para qué querría hacer eso? ¡Acérquense y vean al asombroso Handyvan! ¿Es un hombre? ¿Es una máquina? ¡Sólo el ingenio de Columbia podía crear semejante maravilla! ¿Habías visto alguna vez algo así? ¡Qué triste parece! ¿Triste? ¿Cuando eres tan fuerte, por qué ibas a estar triste? ¡Acérquense y vean la octava maravilla del mundo! ¡Es grande! ¡Es audaz! ¡Es el asombroso Handyvan! ¡Sí! ¿Cuatro sabores? ¿Tantos? ¿Qué tiene de malo la vainilla de siempre? Hola, vainilla. ¿A qué puerto llamas su hogar? ¿Cualquiera en una tormenta? Ya me entiendes. Siento debilidad por esto del helado. Uno de esos. Con un solo susurro. Serán todo oídos. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la relación entre ellos? ¿Qué diablos venía eso? ¿Qué diablos venía? ¡Vaya, pero si es una sablista Newborn! ¿Qué diablos venía? Seguro que podría matar toda una caseta. La fuerza no lo está. Cara. O Cruz. Venga, dejadme pasar. ¿Cara? O Cruz. Cruz. Te lo dije. Nunca lo encuentro tan satisfactorio como esperaba. Venga, anímate, otra vez será. Supongo que así es. Vaya, vaya, vaya. Ya ha llegado este momento del año. ¡No! 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 No, pero antes de ponernos bello, me gustaría pasaros con una de tres. ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Vamos a ver los niños malos! ¡No! ¡No entiende la vida! ¡No entiende! Gracias, mira a ese. Parece perdido. A mí me parece estupendo. Mary, eres un verdadero escándalo ambulante. Dicen que las máquinas del padre Franklin producirán pronto nuevo material. ¿Mi modelo? Pues Lady Comstock, por supuesto. Que el profeta la bendiga y la guarde. ¡Ah, pobre mujer! Lo que ha tenido que sufrir. Creo en todas las enseñanzas. Creo en todas las enseñanzas. ¿Hay alguna vacante en el grupo? Me encantaría machacar a unos Vox. No. No entiende las sueñas. ¡No entiende las sueñas. ¡Por favor! ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes tú que es la única autorizada a visitar a la chica de la torre? Si el cordero también se siente solo, me gustaría conocerla, ya que tendríamos mucho en común. Afectuosos saludos, Constance. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y ahora, la rifa de 1912 está oficialmente en marcha. ¡Sí, señor! ¡Señor! No puedo comprar nada. Bobo, la rifa no cuesta nunca nada. ¿Es que has estado viviendo en una cueva? Setenta y siete. ¿Setenta y siete? Es un número afortunado. Espero que te toque. ¡Cáenme! ¡El cuenco! ¿No es la jarentita blanca más pata que ha visto en toda Colombia? ¡Muy bien! ¡El ganador es el número setenta y siete! ¡Vaya, qué sorpresa! ¡Número setenta y siete! ¡Ven a recosar tu premio! ¡No hay mal lanzamiento! ¿Cómo es esto? ¡No! ¡Es culpa mía! ¡Por favor, por favor, no! ¡Por favor, pero qué hacéis! ¿Piensas lanzarla ya? ¿O es que te gusta el café bien negro? ¡Por favor, no soy el que queréis! ¡No! ¡Parece que nos ha cojado un tímido! ¡Tendremos que remediarlo! ¡Tendremos algo para ti, hijo de puta! ¡Espera! ¡Es él! ¿Dónde has conseguido esa marca, muchacho? ¿Es que no sabes que eso te convierte en un sucio traidor, falso pastor? ¡Y no permitiremos ver un falso pastor en nuestro rebaño! ¡Mostradle lo que tenemos planeado! ¡No, no, no! ¡Detenedlo! ¡No vayas a darme problemas! ¡Detenedlo! ¡No sabéis del horror! ¡Le lleváis a nuestro cordillero! ¡Desconectad! ¡Desconectad! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡Solid mis palamos! ¿Dónde está? ¡Atenezco! ¡Aprende salir! ¡Está fuera de alcance! ¡Aprende! ¡Sale vivo de aquí! ¡A la lucha! ¡A la lucha! ¡Sale nuestro cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Qué calor! ¿Qué está pasando? ¡Arderás en nombre del profeta! ¡Abrásate! ¡Abrás! Un vigorizador. ¡Peso del diablo! Bueno, solo se vive una vez. ¡Abrás! ¡Presa para lanzar una granada de fuego! ¡Abrás y lanzar para crear una caja explosiva! ¡Abrás! 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 ¡Eso no era una muestra! ¡Abrás! 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 Si les vendes el paraíso, los clientes esperan querubines para cada tarea. ¡Nada de trabajo serviles en el reino de Dios! Conozco a un tipo, Georgia, que nos arrendará a tantos presidiarios negros como puedas cargar. Podrías decir que son almas sencillas que hacen penitencia por no resignarse a aceptar su clase, lo que tranquilice tu conciencia. ¡Venga, vamos! ¡Abrás! 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 ¡No! Ta-tima ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!